La cumbia buena del TikTok, hoy te presentamos la nueva cumbia a cargo de este grupo que lleva por título La cumbia pirueta ¡Cóngamela! ¿Cómo dice mi familia poderosa? ¿Qué? 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 ¡Cáil! 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 Ese tema para mi familia poderosa Respaldando en tan solo ocho años A unido, iluminación, video, transporte, todo propio Todo el suegro, ni del cuñado, ni de nadie ¡Más horas! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Suavecita para con sabor! ¡Escúchala! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡A cinco! ¡Cumbia! 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 ¡Fumbia! ¡Cumbia! ¡Dáilele a mis chonas de amor! ¡Apándeme guapa y chula que más! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Esa noche! ¡De esa lado para la producción de la radio! ¡Todo la barra con famoso! ¡Dice! Esa noche para antiguas Directo, reponio y oloso Manizano, Kirch Escucha Por la mano del gabacho Allá nos vamos a ser Sonidos famosos Con respeto y sinceridad En Guzmán, la máxima autoridad Esos chivones y su pequeño naranjito Vamos a ver Desde el veladero Todos en el cubo A ser como eso llamas Vaya Luis Que son Pura mamosa De la copa Para que sigan Sabrosos Estúñala Sabrosos Yo también Allá está mi venta Esa noche para hermosa Solecito Seguirá Esa noche para mis morritas Sallejadas En mi regreso ya llegó mi hermosa meta Esa plaquita Tambores Tambores Que suenan las bocinas Las que compré con el dinero poderoso Vamos a ver Para el famoso Dani Y todos los quinteros del cajete Ven para conciertos solideros TV El XTK Desde el inicio con famoso Desde que empezamos con la cabina Con esposas de casón Mira lo que hemos trojado bebé Para el bebé saúl Felicito Recordando cuando vamos En las caminas también Dicho orgullo Y Que 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 sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que Que sabor Cumbia 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 La cumbia Pino Cumbia Sabrosa Cumbia Sabrosa Cumbia Y el chica Así Cumbia 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 El famoso chiquito Que es famoso Bajo Fantasma Esa noche Chaparrita Del sabor Yo le tengo A polla Para el famoso Pintuito Pero y mi papayita Pantamico Gita Casey Es hermosa Es carne Toda la mala Desde las ganas Siempre Turo famoso La verdad Ya no salgo Por el primer Esa es carita Y el fútbol Ahorita viene La buena música Para que Escuchen Es una Esa noche Inolvidable Pero ahora La van a quitar Galejos Hermes De Daniel Chilicarnitos Bosque De Santanita Caños De Que De Angelitos De Que tal Para chicos Del barrio Tupuitos Puntos Toda la mala De a vos Son El fútbol Siempre con ¿Quién? Esa noche Los cumbios Hechos en Puebla Que tal Y el fútbol De Angelitos De la 16 ¿Con quién? ¿Con quién? Ya se va Sabroso Sabroso Esta noche Siempre El famoso Chabela El famoso Chabela